Bueno, el señor ministro ya ha hecho ya un resumen completo de cuáles son los contenidos del Real Decreto. Yo solo quiero decir una cosa. Quiero empezar diciendo que, por supuesto, el primer recuerdo es para las 13 personas que murieron en el Llevan de Mallorca, para las dos personas que murieron en Tui, para las cuatro personas que murieron en Asturias en enero de este año, para todos aquellos que se han visto seriamente perjudicados por todas estas circunstancias que precisamente viene a paliar de alguna manera el decreto ley que nos trae hoy aquí. Verán, el día 9 de octubre de 2018 una ola inmensa asoló el Llevan de Mallorca. Hubo cinco pueblos que sufrieron esencialmente el golpe de esta catástrofe natural, pero el epicentro estuvo en San Llorenz de Escardasar. También Altac, Abdepera, Manacor y Son Cervera, como ha recordado el ministro, sufrieron las consecuencias. Una tragedia que, además, se prolongó en su angustia porque durante una semana se estuvo buscando a la última víctima, el pequeño Artur, que fue localizado, insisto, una semana después de haber ocurrido los hechos. Y lo primero que quería agradecer es a todas las personas de los servicios de emergencia por la eficacia que demostraron esos días y, sobre todo, a la inmensa solidaridad ciudadana que desbordó cualquier previsión y que demostró que personas de todas las Islas Baleares estaban dispuestas a acudir para ayudar, para participar en las tareas de limpieza y de ese escombro. Por lo tanto, vaya nuestra solidaridad con todos los que han sufrido las consecuencias de estos fenómenos naturales. Este decreto ley, como no podía ser de otra manera, va a contar con el respaldo del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea porque, bueno, creemos que es el paso adelante de las instituciones para unirse a esta inmensa solidaridad ciudadana que se produjo a raíz de estas tragedias. Pero además de agradecer la colaboración y de agradecer que efectivamente se responda con este decreto ley, más o menos oportuno en el tema del tiempo y sin entrar a valorar, bueno, pues, los aspectos concretos que el ministro ha glosado suficientemente sí que nos interesan todas aquellas medidas que tienen que ver con la prevención. Creemos que es lo más importante. ¿Por qué? Porque en el fondo de lo que estamos hablando no es ni más ni menos que de las consecuencias nefastas del cambio climático, que algunos todavía se empeñan en negar, pero que es evidente que se nos ha venido encima y que tendremos que preocuparnos muy seriamente a partir de ahora. Verán, glosando a un poeta mallorquín, al nuestro país la pluja no se aploure, o plou poc o plou masa, si plou poc es la sequera y si plou masa es un desastre. Es cierto que en el Mediterráneo estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos atmosféricos que provocan consecuencias catastróficas, pero, no obstante, es importante tener la respuesta siempre adecuada para lo que se nos pueda venir encima. Y eso es lo que hemos hecho, ese es el trabajo que hemos hecho en el Parlamento de las Illas Baleares con la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética, en fechas muy recientes, que, bueno, nos convierte en pioneros en el Estado. No ha habido oportunidad, ayer lo dijo mi compañero Juancho López Uralde en esta misma tribuna, no ha habido oportunidad de aprobar la ley estatal, somos pioneros también en Europa y es cierto que lo que hacemos es adelantar una serie de medidas para combatir las consecuencias de la utilización abusiva de combustibles fósiles, que, bueno, que también han despertado el interés de Bruselas. Y, además, es una ley, ya lo dije ayer, que ha merecido la atención de medios internacionales de contrastada solvencia, como el New York Times o el Washington Post. Y no solo eso, sino que hemos hecho bien el trabajo y también lo demuestra la apuesta que el Parlamento Europeo ha hecho para que las tres islas de Baleares, Mallorca, Menorca e Ibiza, sigan el ejemplo que ya inició la isla de Hierro y se unan a la isla de La Palma y a la isla de Arousa para iniciar un proyecto piloto en transición energética. Bueno, desde aquí esperamos que ese trabajo tenga absoluta eficacia. Nosotros también en Baleares y en aplicación del SACORS per cambio hemos dado el primer paso, limitando la entrada de vehículos este verano en la época más alta de la entrada de turistas en la isla de Formentera, que es un territorio de especial fragilidad, precisamente para conseguir esto. Sepamos, de todas maneras, una cosa, que esta ley de cambio climático y transición energética, que es pionera y que despierta las alabanzas de todo el mundo, sin embargo, no le gusta nada al Partido Popular de las islas Baleares. Es más, el candidato que presentan, lo primero que ha dicho es que, si ellos gobiernan en Baleares, lo primero que harán será derogar esta ley de cambio climático y transición energética. Es una demostración más evidente de que, primero, es una persona que no respeta en absoluto el futuro a las futuras generaciones de nuestra comunidad autónoma, que son las que finalmente van a recibir lo que nosotros seamos capaces de utilizar de manera sensata, pues somos usufructuarios de los que las anteriores generaciones nos transmitieron. Y, además, bueno, pues cuenta ya con un currículum envidiable. Siendo conseller de Medio Ambiente en el Gobierno del maladado señor José Ramón Bauzá, el señor Compaín demostró la eficacia que tiene para convertirse, no en un verdadero consellero de Medio Ambiente, sino en una plaga absoluta contra la protección del Medio Ambiente y del territorio en Baleares. Voy terminando. Iba también a hacer unas palabras de agradecimiento, pero no quiero que se me desvíe el discurso, como ha pasado con anteriores intervinientes. Lo importante es que tengamos muy claro que nos estamos jugando el futuro, que nos estamos jugando el mundo que les vamos a transmitir a los que vienen detrás de nosotros, que, sin duda, es importante reaccionar a posterior y después de que todos estos fenómenos naturales hayan causado la tragedia que tuvo que soportar el llevado a Mallorquí en octubre de 2018. Y aprovecho estos 30 segundos que me quedan para decir que sí, que probablemente es mi última intervención en esta tribuna, que ha sido un inmenso honor poder representar a la ciudadanía que depositó su confianza en el Grupo Confederal en las elecciones de 2015 y 2016, que a partir de ahora el trabajo empieza en la comunidad autónoma, que es un trabajo absolutamente apasionante, que queremos repetir el Gobierno de Progreso, que ha mejorado notablemente la vida de los ciudadanos de Baleares durante estos últimos años y que, por supuesto, quedó a disposición de toda su señoría y ha sido un enorme placer compartir con ustedes los trabajos de esta legislatura. Muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias, señor presidente.